Una fiesta clandestina con más de 50 personas se registró en el sur de Quito, pese a los llamados de las autoridades de evitar aglomeraciones. Ecuador suma 246 mil contagios por COVID-19. Veamos. La música estaba a todo volumen hasta que las autoridades abrieron la puerta. Música popular que se acoplaba a la predisposición de disfrutar. El DJ ponía sus mejores temas, pero cuando llegaron los entes de control, hasta ahí nomás dijeron y la fiesta suspendida. Más de 50 personas estaban allí, todas reunidas. Solo estamos entre familia, comentaban, pero nada, el festejo cancelado. La mayoría de ellos menores de edad, sin medir las consecuencias, sin mascarilla, sin el distanciamiento social, infringiendo todas las normas establecidas. Pero recorremos el país porque la indisciplina ciudadana no solamente está en Quito. En Cuenca no pasa nada. Todos caminan por la calle, se reúnen, se aglomeran. Son cientos de personas. Y desde otro punto, un mercado popular se ve así, repleto de gente. Videos captados por el ECU 911 registran la poca colaboración ciudadana. Que es que las aglomeraciones son constantes. No pregunte después por qué hay tanto enfermo. Y es que pese a los llamados, también las organizaciones políticas por campaña no colaboran. Y para tomar ejemplos claros, el miércoles hubo doscientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco casos confirmados de coronavirus en el Ecuador. Y ya para este jueves son doscientos cuarenta y seis mil pacientes positivos. Es decir, solamente en un día hubo dos mil cuatrocientos sesenta y cinco enfermos más a escala nacional. Y la cifra de fallecidos asciende a catorce mil setecientos sesenta y seis entre confirmados y probables. Quizá la ciudadanía no comprenda, pero si seguimos así, el virus jamás se controlará y seguirá agravándose la situación sanitaria. Informo Marilín Jaramillo.